Solo para rectificar, ¿ustedes tienen indicios de que el gobierno del estado o el municipal tienen acuerdos con el crimen organizado? No, no hay pruebas. No existe. Nada. ¿Y qué van a hacer para contener esta situación? Porque todavía hay miedo colectivo de que estos actos violentos del pasado viernes se vuelvan a generar. ¿Van a tener controlado el crimen organizado para que esto no se vuelva a repetir aquí en el estado? Sí, decirle a la gente que tenga confianza, que son actos más que nada propagandísticos, con propósitos políticos, pero no para afectar a la gobernadora. Es para afectar o buscar afectar el proyecto de transformación, porque fue en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, de aquí. Sí, pero afortunadamente, y eso es lo más importante, no hubo pérdidas de vidas humanas aquí. Sí, fue el quema de los vehículos y de las tiendas para mandar el mensaje de que Baja California, pero no sólo Baja California, el país estaba en llamas, y sacaban memes, donde yo estaba tranquilo comiendo mis tamalitos de chipilín, mis chanchamitos, mis tortas de chilaquiles y el incendio. Gracias. 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 Gracias.